Calidad Algo sin duda para grandes conciertos Vámonos, búscalos en el pecho de todas las manos, ¿sabes como...? ¡Vámonos! 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 ¡Y grande, Ihrer! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito se escuchó la pelota! ¡Qué bonito se escuchó la opción! ¡Vamos! ¡Qué bonito se escuchó la pelota! ¡Qué bonito se escuchó la pelota! ¡Qué bonito se escuchó la pelota! ¡Vamos!